Vamos para allá Cuidado Z a la derecha Tres, tres, tres Tienes un Z a tu derecha Vito, cuidado Vale, me lo llevo, me lo llevo No los pierdas, eh Tope Yo me estoy curando que tenía aquí... Guayas con estos ¿Qué? Todos Roja de dos pisos No los pierdas... No los pierdas... Sí, yo también. ¿Te estás moviendo? Ábreme la puerta cuando pueda. Aquí yo no sé qué es. ¿Qué? Ojalá vamos a pasar mal. ¿Rodeamos? ¿Rodeamos? Aún no nos zumbamos. Vamos a intentar mirar comisaría, tener visual de comisaría. Vamos por aquí atrás. ¿Eran tíos, seguro? ¿O era un tío con zumbis? ¿Por qué voy a ser, sabes? ¿Tú crees, no? Comisaría. Y no hay movimiento, ¿no? Comisaría. Sí, yo también. Comisaría. 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 Sí, poco a poco. Te oigo Tu flanco derecho Si Te oigo ahí también Si Es que no los he visto porque me he ido a ti Osea yo he visto 3 tíos y ya Sabes lo jodido Que pueden ir con automáticas Al haber venido de Vale, me voy a mover el flanco Derecho al bosque para intentar Tener en visual toda la principal ¿Sabes? Salta Derecho al bosque para intentar Ah... ¿Sabes? Salta Salta lo veo un tango hay un tío en la casa en la que hemos estado subiendo la última va con mochila verde y sombrero de cowboy lo he perdido de vista no se que decirte fuente y alrededores lo tengo visual está quieto se mueve hacia la derecha corriendo y de fin iglesia le he perdido ¿dónde anda esto? me estoy acercando al super bueno, estoy en el super el tío va con una mochila verde de 80 ¿vale? Ok. Entre enfermería y súper. Te veo. ¿Me ves? Al final del muro del súper a tu izquierda. Si hubiera tenido migas, lo hubiera reventado al tío, ¿sabes? Ve a un tío quieto. Uno batido, ¿eh? Son tres víctores. ¿Has matado uno? No, no, hay una detrás de la de la de bus, Víctor. Están los dos detrás del bus. Me han enganchado una, ¿eh? Sí. Pero estoy bien. O sea, me han dado en el chaleco. Mátalo, mátalo. ¿Lo has matado? Estoy, estoy inconsciente. Vale, estoy, estoy. Las mías están bien. Estoy a mitad de vida con un corte. Perfecto. Vaya, aquí es que le he dado al primero, tú. Espera, espera, que recargo, espera, que recargo. Vamos, vamos, vamos. El otro está muerto, ¿eh? Te lo veo. Sí, sí, está aquí. Up3. Soy yo, soy yo, soy yo. Un Z. Tiene un M16A2. Tiene un huevo de cosas este hombre. Tiene un huevo de cosas este hombre. Sí, este también. Sí, este también. Este tiene un M16. Sí, sí. Tiene hacha también. Pobrecito lo que le he dado. Eh, yo al que te estaba disparando por la espalda, le he enchufado dos tiros de escopeta y se ha ido, pero vamos, por patas, tú. Eso sí, luego me ha reventado. Pero menos mal... Eh, yo si no llevo el chabecos estoy muerto, eh. Tiene cargadores M16, ¿alguno? Eh, comida y eso, pues, vamos. Comida y eso. Nah, mí es que no me caben más cosas, tío. Sí. Y lleva una hacha, por si la quieres, eh. Eh, se han tenido que llevar un susto de la hostia, eh, también. El primero, pobrecito, no le da tiempo a nada. ¿Cómo te gusta? Ahí me tiembla todavía el pulso, ¿sabes? Ahí me tiembla todavía el pulso. Yo tiro a mi SKS por ahí si la quieres Yo llevo balas de Mossy y las tiro o vas a pillar el termo si nada más que tengan interés no necesito entrar en una casa vamos a entrar aquí para ordenar porque es que llevo un caos bueno déjame un segundo que me ponga los accesos rápidos y ya eh tomo pero tal cual hasta luego llevo cinturón yo me salía por patas porque justo estaba tirando el arma para acupendarme vale nos podemos ir que por cierto mi SKS se ha quedado por ahí tirado eso sí me ha venido para el pelo para matar a ese la cosa es alejarse eh sí el de la M16 lo tenía el pavo eso sí mi ropa está un poco en la mierda no yo te lo digo por no yo te lo digo por muy dañada de escopeta llevo dos cargadores de M16 menos mal que uno se ha quedado pillado se ha quedado ahí quieto y le puede enganchar bien si no y al del cowboy el de la está verde le he visto quieto ¿sabes? pero la mira de hierro mucho arbusto tal y digo nada el sí el otro el otro que le he visto ahí para ir todo bien quieto digo este me lo zumbo no sé pero ya la quiero ver ahora tenemos que encontrarnos nosotros pero sí escuchad yo cuando jugaba el rey en competitivo me iban más bajas tío no tiene el momento para pensar ¿cuál es esta? venga por cierto he pillado una pila y otra que he llevado yo es incluso hasta podemos campear desde aquí pues pues